dice entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de donde hermanos del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con quien con Jesús así que cuando pasamos tiempo con alguien necesariamente vamos a adoptar naturalmente vamos a adoptar rasgos de la otra persona una de las razones porque luego ustedes dicen hay el pastor nos predica que no somos salvos hay el pastor nos predica que no andamos bien hay el pastor nos predica esto y el otro y les voy a dar una de las razones hoy de por qué les predico así porque no se ven rasgos de la influencia de Jesús en nuestra vida y lo que es peor es que en aquellos que en alguna ocasión se pudieron deslumbrar algunos rasgos de Jesús en sus vidas ahora ya casi no se les ve si dejo de andar con x persona voy a dejar de adoptar y lo que llegue a adoptar en algún momento se va a ir desvaneciendo porque ahora tengo compañerismo con otra persona con otra con otra con otra persona con otro grupo de personas y entonces empiezo a adoptar los rasgos de grupo de personas de esa persona y lo que sucedió aquellos rasgos que adopté en algún momento de mi vida ya no está entonces cristianismo es ser como Jesús así de sencillo todo todo eso a grandes cosas que se puedan hablar del cristianismo enciclopedias completas altares de libros que se puedan hacer hablando del cristianismo solamente se resume en una sola palabra ser como Jesús así de sencillo hay mucha gente que efectivamente rindió su vida a Cristo es salva pero que no son como Jesús y la razón de que no son como Jesús es que no andan con Jesús no están convertidos a Jesús esa es la conversión que debe de haber en nuestras vidas quien la hace el espíritu de Dios vamos a inclinar el rostro vamos a orar padre celestial le damos gracias por estar con nosotros esta mañana gracias por eso ese himno en el coro señor gracias por este último himno que cantamos gracias por tu misericordia hacia nuestras vidas padre necesitamos un despertar en ti necesitamos más de ti en nuestras vidas danos esa necesidad señor esa hambre por ti ayúdame señor a compartir lo que has puesto en mi corazón y señor solo tú puedes ponerlo en el corazón de mis hermanos yo te alabo esta mañana señor porque tú eres todopoderoso señor te alabo porque todo lo sabes porque todo lo puedes estamos aquí señor como si fuésemos plastilina para que tú nos moldees a tu voluntad te lo pedimos en el dulce nombre de tu hijo amado Cristo Jesús amén cuáles son los rasgos de el carácter de Jesús que deberíamos adoptar pero antes de ir a esos rasgos yo le preguntaría a usted conoce usted a Jesús conoce el carácter de Cristo no se confunda diciendo si yo soy salvo yo tengo Cristo en mi corazón no estoy preguntando eso y si usted dice que es salvo está bien es salvo gloria a Dios amén échale gana lo que yo quiero hablarle es que no se vea Jesús en su vida eso es lo que yo quiero hablarle esta tarde y por supuesto que se pone en duda la salvación pero si es salvo yo me gozo con usted que bueno pero conviértase a Cristo ¿cuáles son esos rasgos? la primera pregunta era ¿de verdad conocemos el carácter de Jesús? porque si no lo conocemos pues no podemos comprender que son las cosas que se deben de adoptar en nuestra vida ahora estas cosas amaro no son cosas de las que yo me forzo a hacer son cosas que naturalmente deben de venir a mi vida simplemente por el hecho de caminar con Dios ok no son cosas que yo puedo y como se llama como hipócritamente decir que las hago y nomás hacerlas delante de la gente y luego no todo el tiempo es como hipocresía algo así ¿verdad? vamos a ver algunos de estos rasgos de su carácter número uno la humildad ser humildes vean lo que dice Mateo 11 29 por favor dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mi que soy que manso y que humilde de corazón ¿quién está diciendo esto? ¿quién está diciendo esto? el pastor no hermano el mismo Señor Jesucristo dijo llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mi una de las cosas que vamos a adoptar del compañerismo de Jesús es ser humildes porque el dijo aprended de mi que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas oh pastor yo soy una palomita andando ¿verdad? soy soy la pureza andando yo soy la humildad andando no es cierto ¿qué pasa cuando eres requerido por alguna circunstancia en la vida? cuando alguien te ofende cuando alguien te lastima cuando alguien no está de acuerdo contigo simplemente ¿cómo reaccionas? ahí es donde se ve la humildad ¿cómo reaccionas cuando alguien no está de acuerdo contigo? cuando tu esposa no está de acuerdo contigo ¿cómo reaccionas? cuando tu esposo no está de acuerdo contigo ¿cómo reaccionas? ¿haces tu berrinche? parecen niños chiquitos ¿cómo reaccionas? digo porque ahí en esos momentos es cuando se ve humildad no aquí en la iglesia hermano aquí en la iglesia mire todos traen una oreola más falsa que no sé qué pero ahí traen su oreola ahorita ¿verdad? todos este wow son humildad andando hermano me ayuda sí, sí, cómo no yo le ayudo pastor pero salimos allá afuera y luego renegando el pastor nomás me quiere por poderme trabajar y esto y el otro y ya me tienen que quitar el dinero y ¿dónde está tu humildad? perdón esa humildad que tú adoptaste de Jesús ¿dónde está? perdón aprendes de mí dijo que soy manso y humilde Jesús está interesado en que usted y yo que lo representamos hacia el mundo perdido mostremos la humildad de Él por naturaleza hermanos somos arrogantes y soberbios pero al pasar tiempo con Dios podemos llegar a ser humildes pero no es así ¿por qué? donde soy requerido no estoy siendo humilde ¿por qué? porque Dios no me quiso compartir de su humildad no no es por eso es porque no estoy pasando tiempo con Dios no estoy caminando con Dios Hechos 4.13 ahí donde estábamos en el versículo dice entonces viendo el de nuevo de Pedro y de Juan sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo ¿qué pasaba con la gente? ¿cómo estaban? maravillados y que reconocían que habían estado con Jesús estos hombres no tenían escuela Pedro y Juan eran pescadores imagina el vocabulario que se usaba ahí no estoy diciendo que porque eres pescador ya hablas ¿sabe que compañerismo con Dios nos hace capaces en él? vean lo que dice Filipenses 4.13 todo lo puedo ¿qué? en Cristo que me fortalece ¿por qué la gente que estaba mirando a los apóstoles decían wow estos eran hombres del vulgo de lo peor y no tenían ni escuela ni nada pero son capaces ahora porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿por qué los cristianos hermanos estamos catalogados como gente inculta? porque tal vez estamos dando nuestra cara a nosotros cuando alguien muere dice ay se murió un cristiano ¿verdad? como si se hubiera muerto un chucho como si fuéramos lo peor un día lo fuimos pero de ahí nos rescató el Señor él se él se deleitó en agarrar de lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar al mundo pero no está sucediendo hermano ¿de qué manera usted y yo estamos avergonzando al mundo? cuando te encuentran tus compañeros de escuela que sabían que eras medio burrito ¿verdad? que no te gustaba estudiar y todo esto ¿qué dicen de ti ahora? también hermanos el compañerismo con Dios necesariamente necesariamente no hay de otra manera debe cambiar nuestra manera de ver el pecado primera de Corintios 6 9 y 10 no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no heréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los ábaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios ese es el concepto que Dios tiene del pecador ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos de toda esta gente? hay pobrecitos los afeminados ¿este es el concepto que tenemos? hay pobrecitos de ladrón hay pobrecitos los maldicientes pobrecitos los borrachos no hermanos definitivamente no todos los que están en esa lista es pecado y debemos tener el mismo concepto que Jesús tenía acerca del pecado el pecado es horrible hermano porque lleva a la gente al infierno porque aleja de Dios porque provoca dolor en la vida de la gente y el Señor tiene un concepto del pecado ¿cuál es el tuyo y el mío? ¿qué piensas del pecado? ¿se da cuenta que chocamos entre el concepto que Dios tiene del pecado y la idea que nosotros nos hemos hecho del pecado y chocan ¿sabes por qué? porque tú y yo todavía queremos practicar el pecado y entonces queremos justificar el pecado es la razón si tú si tú dijeras yo firme contra el pecado también tendrías el mismo concepto que Dios tiene acerca del pecado pero no Dios Dios perdona el pecado hermano si Dios perdona el pecado pero no quita las consecuencias del pecado que nos quede bien bien grabadito Dios perdona el pecado pero no quita las consecuencias del pecado tarde que temprano su pecado le va a tener consecuencias tarde que temprano el corazón se hace sensible vea Efesios capítulo 4 versículo 17 al 20 esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza Dani me canso hacer una botellita de agua de la casa de la casa porque las de la tienda están en el frío gracias necesariamente hermanos dice mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo cuando estamos teniendo compañerismo con Cristo adoptamos aprendemos esas formas ok porque sabemos que son las cosas que a Dios le agradan porque sabemos que son las cosas que Dios quiere nosotros nosotros entonces necesariamente mientras aceptamos el pecado endurecemos nuestro corazón pero al tener compañerismo con Cristo nos acercamos a la santidad porque Dios para andar con Dios necesitas andar en santidad no puedes andar en el pecado diciendo que Dios anda contigo no es cierto tú crees o tú quieres que así sea pero no es cierto Dios no anda contigo si tú andas en el pecado es como el ladrón que sale y dice ay Dios mío ayúdame voy a robar ahora esta noche ayúdame cuídame lo hacen y creen que Dios les va a ayudar y hasta se persigan o el que se droga verdad ay Dios mío ayúdame y se están drogando debe cambiar nuestro corazón gracias debe ser más sensible a la palabra de Dios y debe ser más sensible a las necesidades de los demás primero cumpliendo el primer mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y el segundo es amando a tu prójimo como a ti mismo necesariamente deberíamos ser sensibles a esto amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo también el caminar con Dios nos ilumina en cuanto a la palabra de Dios primera de Corintios 2.16 dice porque quien conoció la mente del Señor quien le instruirá más nosotros tenemos que tenemos que de verdad usted piensa como Cristo pensaría buenos días o buenas tardes buenas tardes hermano piensa como Cristo pensaría si Él estuviera entre nosotros la verdad es que no hermano pensamos más como el diablo piensa no es cierto no quieren contestar le asusta pero es la verdad si no estamos pensando como Cristo piensa o como Cristo pensaría si estuviera entre nosotros físicamente porque está con nosotros hoy entonces estamos pensando como el diablo piensa no hay más que de dos sopas así que deberíamos ser iluminados en cuanto a la palabra del Señor y luego también el compañerismo con Dios no se puede negar no se puede negar se puede falsificar verdad aquí en la iglesia lo podemos falsificar hola hermano Dios le bendiga verdad y ponemos una carita de bien piadosos si y podemos falsificar pero si estamos teniendo compañerismo con Cristo entonces no se puede negar porque está en el hablar está en el pensar está en las prioridades si alguien dijo dime de que hablas y te diré cuáles son tus pensamientos cuáles son los temas que están más en tus labios ahí está tu corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca de lo que más tienes en el corazón es de lo que más hablas de ti entonces estás lleno de orgullo miren quien yo soy miren quien yo soy eso es orgullo soberbia disfrazada si tú quieres pero soberbia a veces examino las reuniones de los cristianos de que podemos hablar de muchas cosas pero poco hablamos de Cristo y su palabra pueden imaginar a Jesús dormido en la sinagoga el día de la reunión si o no no cuando ustedes se duermen me halagan y pienso en contratarme a una casa de cuna para dormir niños me haría rico mano rápido voy a cobrar por cada niño que se duerma no sería mala idea cobrar por cada hermano que se duerma en la iglesia el hermano el hermano este como se llama ay se me fue su nombre no hermano que se fue a Tecate y se casó allá en Tecate como se llama hermano David le mandó un chiste un chiste de que el pastor dice ay no sé cómo hacerle para que los hermanos durante la predicación no estén sal y sale al baño y entonces alguien de los hermanos de los diáconos se le ocurrió y le dijo pastor ya tengo la solución oh si cual fue y puso un cartoncito ahí en el baño y puso 20 pesos la entrada entonces ya no hay que ir al baño entonces yo aplicándolo eso de otra manera dije bueno y que tal si cobro por los que se duermen si oh wow despertaron tan rápido hermanos que rápido despertaron a ver cuántos están dormidos aquí levanten la mano los que están dormidos por favor no van a ser 10 minutos por 20 pesos amén está bien la sonrisa nos delata amén cierto y luego una sonrisa así como nerviosa verdad ok hermanos el compañerismo con jesús no se puede negar no se puede negar en el hablar no se puede negar en el vivir y tampoco se puede negar por las prioridades que tenemos que es lo más importante para ti eso denota con quien estás teniendo más compañerismo hoy en día hermanos tristemente los cristianos no estamos preocupados por mostrar a jesús en nuestra vida apúntenle 20 pesos ahí al hermano por favor luego les digo los nombres ok hoy los cristianos hermanos no estamos animados o no estamos preocupados por mostrar que jesús está en nuestras vidas decimos simplemente yo soy salvo jesús vive en mi corazón y ya el que crea bueno y el que no pues hay que que le importa ese no es el plan de dios el plan de dios era estar en nuestras vidas para usar nuestras vidas y mostrarle al mundo quien es el no quienes somos nosotros quien es el entonces deberíamos estar preocupados tratando de mostrarle al mundo quien es el pero no lo estamos haciendo y yo le pregunto esta tarde hermanos si nosotros los hijos de dios los salvos la crema innata del cristianismo los reyes y sacerdotes en este mundo si no estamos mostrando a jesús a este mundo que está perdido pregunto quien lo va a hacer si usted está más interesado en otras cosas es porque no está pasando tiempo con jesús así de sencillo es están muy serios porque si jesús está llenando mi vida entonces las prioridades que hay en mi vida son las prioridades de él yo ya no soy yo ya no existo yo es él el cristianismo de ahora dice ah ahora Cristo está en mi y Cristo vino para engrandecerme a mi y yo no voy a usar a él para yo ser grande ese es el cristianismo de hoy chueco y torcido más no poder porque no fíjese como ahora señor lo que deberíamos estar orando es señor que tú quieres que yo haga señor como quieres que yo te represente señor guíame a hacer tu voluntad eso deberíamos estar orando pero nuestras oraciones realmente son señor ayúdame a hacer esto señor ayúdame con mi casa señor ayúdame con mis hijos señor ayúdame con aquello señor ayúdame con lo otro señor haz esto para mí ¿a quién quieres engrandecer? a ti no te interesa engrandecer a Dios buenas tardes ¿todo bien? sí ¿alguien más dormido? ¿todo bien? ya llevamos 20 pesos Dani apúntame 20 pesos ahorita te digo el nombre de la mano las sectas hermanos diferentes sectas hablan de Jesús están buscando la manera de hablar de Jesús pero están trayéndole al mundo un evangelio pervertido un evangelio diferente no es el Jesús de la Biblia el que ellos están presentando y entonces en vez de acercar a la gente a Dios la están alejando de Dios pero ellos sí están hablando usted dice ¿qué pasó con los testigos de Jehová ya no salen pero si usted tiene correo electrónico seguramente ya le mandaron una carta por ahí de parte de ellos usted dice oh ¿qué está pasando con los mormones? ya no los veo en la calle allá andan en la calle y cualquier secta que usted me pueda mencionar le voy a decir que están trabajando que están trabajando por lo que ellos creen y nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón preferimos quedar sentados sin hacer nada porque el pastor nos tira tanto porque no se mira a Jesús en ti y me preocupan me preocupan que tu salvación solamente haya sido una emoción eso es lo que me preocupa y me preocupa que no estemos haciendo lo que Dios quiere que estemos haciendo ¿por qué? ¿por qué le preocupa pastor? bueno primero porque yo voy a dar cuentas por ustedes y también porque cada uno individualmente le va a dar cuentas a Dios de lo que haya hecho en el cuerpo sea bueno sea malo y yo no quiero que usted llegue a la presencia de Dios y diga yo no sabía a mí nadie me dijo ¿cómo no? pastor se gastó predicándote que deberías tener compañerismo conmigo no vas a poder decirle a Dios que yo no te dije que había que caminar con Dios que no te dije que había que vivir en santidad que no te dije que había que ser humilde que no te dije que había que amar a Dios y amar al prójimo no podrás decir eso no tienes excusa Dios nos concedió hermanos el privilegio porque es un privilegio de participar en su labor segunda de Corintios versículo 5 versículo 17 al 20 de modo que si alguno está en Cristo no si se lo saben de memoria ya no más falta practicarlo nueva criatura es las cosas viejas pasaron ¿qué pasó? y aquí todas son ¿qué? hechas nuevas y todo esto proviene de quién de Dios ¿quién nos reconcilió con quién? consigo mismo ¿por quién? ¿a través de quién? de Cristo y nos dio ¿qué mano? nos dio ¿qué? ¿no han entendido eso? que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación cámbiale para atrás un poquito al versículo 17 todas las cosas viejas pasaron ¿cuáles son las cosas nuevas en las que debemos andar? el ministerio de la reconciliación cámbiale otra vez nos dio el ministerio de la reconciliación siguiente que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó mire la fuerza el peso que tiene esa palabra nos encargó ¿a quién? a los testigos de Jehová dice a los mormones a los budistas a los católicos ¿a quién? a nosotros ¿qué nos encargó? que reconciliáramos al mundo con él nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación tenemos en nuestras manos hermanos un tremendo tesoro que es el evangelio por el cual Dios lo puso en nuestras manos para que estuviéramos ocupados estuviéramos trabajando en reconciliar al mundo que está perdido con él ¿lo estás haciendo? no digo ¿por qué no lo estás haciendo? porque no tienes ese compañerismo con Jesús esa es la razón nos encargó nos dio el privilegio de participar con él yo quiero que reflexione por un momento si no tenemos compañerismo con Cristo entonces ¿con quién? si no estamos teniendo compañerismo con Cristo entonces ¿con quién? ay no sé pastor ay este no sé ¿con mi esposa? ¿con mi esposo? no, no, no si no estás teniendo compañerismo con Cristo lo estás teniendo con el diablo yo no ando con el diablo pastor dime las obras de quién haces las obras de Cristo o las obras del diablo mentir pelear orgullo soberbia etcétera etcétera chisme infidelidad dime ¿con quién andas? con el diablo ahorita sientes que estás con Jesús vas a salir a criticar allá afuera apenas te subas al carro ahí salgas del cerco y vas a empezar a criticar ¿con quién andas? ay te fijaste si el pastor estaba enojado no, no estoy enojado les amo les amo ay ¿qué comió gallo el pastor? no los amo no me gusta el pollo ay pues mira ¿cómo ves? le dice la mujer al varón ¿cómo ves el mensaje? ay pues yo pienso que cállate la boca si no estás caminando con Jesús tú vas a decirle lo que el diablo piensa del mensaje mira mira ¿qué vas a ir a hacer ahorita? mira nomás ahí para ponerte una ¿vas a salir de aquí? ¿vas a ir a comer? ¿verdad? no lo oí a criticar el pastor ¿a criticar el pastor? ¿qué hijo? ¿a comer pastor? taquitos el pastor ah taquitos el pastor bueno pero le vas a ir a dar bueno a la carne ok está bien es necesario comer ¿y después qué? te vas a ir a tirar al sillón a la cama a la silla donde tengas tu lugarcito ahí preferido y a mover el control o la tele ¿vas a oír una predicación? definitivamente no ya te sientes más que lleno saliendo de aquí no, 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 no ya lo espiritual ya hay que darle tantita chance a la carne y te vas a ir a ver la tele ahorita dime ¿con quién andas? qué bueno que estén animados si no estamos haciendo lo que él nos mandó hacer entonces ¿qué estamos haciendo? ay pues no sé pastor estás haciendo lo que tu carne quiere no lo que Dios quiere si tú no estás haciendo lo que Dios te mandó hacer tú estás haciendo lo que a ti se te pega la relajada gana hacer y tú no estás haciendo obediente a Dios punto porque Dios te mandó hacer eso hermano no es el pastor que te está mandando de ninguna manera es Dios quien nos mandó que reconciliáramos al mundo con él pastor es que yo no puedo los sábados dime qué día de la semana puedes yo voy contigo próximo martes vamos a salir a predicar el evangelio próximo miércoles vamos a salir a predicar el evangelio el próximo sábado si el señor nos presta vida a las 10 de la mañana sale un grupo a ganar almas a las 3 de la tarde sale otro grupo a ganar almas no puedes en un horario de esos de verdad no puedes no quieres no quieres porque si no estamos haciendo lo que él nos mandó a hacer entonces pregunto qué estamos haciendo ahí en la tienda hermanos tengo un cuadrito que copié del internet me llamó la atención y lo puse ahí para que toda la gente lo mire y dice lo siguiente si tienes a Dios que te falta y si no tienes a Dios que tienes si usted medita en esto y reflexiona en eso si tienes a Dios que te falta nada Dios está conmigo pero si no tienes a Dios ¿qué tienes? nada no tienes nada porque la muerte te puede sorprender en cualquier momento ¿sabe que estamos perdiendo el tiempo en nada? estamos perdiendo el tiempo nada no pastor yo estoy construyendo es nada es nada porque el día que Cristo venga te vas a llevar tu chocita te vas a llevar tu casita no definitivamente no ¿sabes quién se va a dar gusto disfrutando tu casita? ¿no? ¿no? ayer que pasamos ahí vamos a ganar almas de repente volteamos así ahí en frente del tianguis estaba un terreno y antes estaba una tráila pues una tráila y una de esas casas rodantes que llegan y meten y las paredes eran de aluminio y ayer que pasamos volteamos dice el hermano santo ah mira el terreno y ya veo la casa y digo wow se robaron todo el aluminio no le dejaron nada le dejaron pelona la casa se llevaron todo el aluminio y pensé en ese momento cuando viniera el dueño y mirara y dijera ay mi casa ya no queda nada en su casa estamos perdiendo el tiempo en nada ¿es malo construir casa? no pero si tu prioridad es la casa estás equivocado ¿es malo tener carro nuevo? no no es malo pero si tu prioridad es el carro nuevo estás equivocado ¿es malo tener buenas cuentas en el banco? no ayuda a la feria cuando la tienes pero si tu prioridad es tener la feria estás equivocado nuestra prioridad debe ser servir al señor pero esa prioridad no puede surgir de la carne no se puede malo tiene que surgir de un compañerismo con Jesús 20 pesos apúntemelo ahí llevan dos wow y si repiten el sueño le vuelvo a cobrar ¿eh? ok para todos los pastores que me estén viendo por internet les recomiendo 20 pesos cada 10 minutos hermano dormido en la iglesia y nos vamos a quitar ese problema ¿sí? necesito un buen cobrador que pase a cobrar yo le doy la lista y no, no, sí porque de esos que sean tercos y aferrados a ver échale aquí ¿verdad? ok el mundo hermanos se está yendo al infierno y muy pocos o casi nadie está haciendo nada y la razón es porque no estamos pasando tiempo con Dios no, no, no te puedo obligar a que otro ya llevamos 60 la razón hermanos de que no estamos yendo a predicar el evangelio es porque no estamos teniendo compañerismo con Cristo y nunca y no lo vamos a hacer hasta que propongamos en nuestro corazón primero caminar con Dios porque de la carne no va a surgir el predicar el evangelio una emoción te puede llevar unas dos semanas acá hay 80 de la carne te puede surgir una emoción una semana dos semanas y sales a ganar almas pero alguien que se mantenga ganando almas constantemente que sea su prioridad en su vida solamente será porque tiene compañerismo con Cristo Enoch antes de partir con el Señor él dejó testimonio de haber caminado con Dios ¿cuál es el testimonio que tú y yo vamos a hacer? se dice de Enoch y se dirá a través de toda la eternidad que Enoch antes de que Dios le levantara le llevara a los cielos así vivo él tuvo testimonio de haber caminado con Dios ¿qué está diciendo eso? que la gente reconocía que Enoch pasaba tiempo con Dios en tu casa ni tus hijos reconocen que pasas tiempo con Dios ni tu esposa puede decir oh mi esposo pasa tiempo con Dios ni tu esposo puede decir de ti que pasas tiempo con Dios ahora eso es muy notable hermano muy palpable podemos podemos aparentar somos buenos cristianos aquí pero la realidad es que pasando tiempo tiempo con Dios con Dios se refleja en el carácter de nosotros ¿qué pasa cuando alguien no está de acuerdo contigo? peleas rezongas hablas gritas etcétera etcétera simplemente porque alguien no está de acuerdo contigo porque no está haciendo las cosas como tú quieres que se hagan o porque como tú piensas que está bien así actuaba Jesús no ¿qué pasaba cuando los fariseos no hacían lo que Dios les había mandado hacer? simplemente se los dejaba saber ¿cómo está su compañerismo con Cristo? no 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 me conteste yo le contesto deficiente muy pobre hay un versículo en la Biblia que me gusta mucho dice deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón vamos a inclinar el rostro vamos a orar el pie nos está tocando y toda cabeza inclinada hermanos la razón de que nuestro cristianismo sea tan pobre y tan mediocre tan carnal es porque no estamos pasando tiempo con Dios y tú podrás argumentar y decir no yo oro ahorita yo sí yo oro mucho pastor que oras tienes un Dios que te resuelva tus problemas no 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 estás buscando a Dios para tú ser una bendición para él o para alguien más el altar está abierto hermano yo no necesito estarle argumentando que venga el altar no necesito forzarlo a venir al altar ¿para qué? pero sí sé y estoy bien consciente si el Espíritu de Dios no lo levanta de esa banca para arrodillarse yo menos porque ¿quién soy yo para hacer eso? ¿qué de ti si mueres hoy? el día de ayer hermanos tocando puertas toqué una puerta y contestó una niña y le dije disculpa soy cristiano y vengo a invitarte a la iglesia y la niña corrió y me dijo espéreme y corrió a hablarle a su nana y en unos minutos regresó la señora me abrió la puerta y le dije discúlpeme solamente vengo a invitarle a la iglesia somos cristianos de una iglesia bautista y la señora se le mojaron los ojos y me dijo tengo mi esposo enfermo y mañana vamos a ir a una iglesia dijo la semana pasada fuimos y yo le dije me permite orar por su esposo me dijo si y nos permitió pasar adentro de su casa hablé a los hermanos que andaban conmigo y antes de orar por Alfredo le compartí el evangelio y en ese momento Alfredo aceptó a Cristo como su salvador Alfredo tiene cáncer en la sangre pero que lo que quiero decirles es que Alfredo había ido una semana antes a una iglesia bautista aquí en la ciudad no se cual pero fue a una iglesia bautista aquí en la ciudad y no le hablaron de Cristo si Alfredo hubiera muerto esta semana Alfredo ahora estuviera en el infierno lamentándose de no haber aceptado a Cristo como su salvador porque nadie fue a una iglesia y nadie le habló de Cristo Alfredo aceptó a Cristo ayer y si el Señor y oramos por él y esperamos un milagro para su vida pero si el Señor decide recogerlo Alfredo va a la gloria con Dios porque tres locos fueron a la calle a predicar el evangelio allá afuera hermanos el mundo tiene necesidad por la mañana una de las hermanas ganó a otra muchacha para Cristo el mundo tiene necesidad necesitamos compañerismo con Jesús porque lejos de acercarnos a él nos estamos alejando de él estamos siendo más como el mundo y más como el diablo más mentirosos más soberbios más altaneros Dios tenga misericordia de nosotros habrá alguien entre nosotros esta tarde que dijera pastor yo no tengo a Cristo en mi corazón yo quisiera aceptar a Cristo yo quisiera que Cristo realmente me moldeara a su imagen habrá alguien así en las redes sociales si alguien dijera yo la verdad no tengo a Cristo en mi corazón yo le recomiendo yo le recomiendo arrodíllese delante de Dios pídele perdón por sus pecados pídele que le acepte a él a usted como su hijo y usted acéptelo como su Señor y Salvador Cristo le ama Cristo murió por usted y él dice y él dice que está a la puerta tocando si alguno abre su corazón dice si alguno abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo Cristo quiere estar en su vida Cristo quiere ser parte de su corazón y nunca se olvide de tener compañerismo con Cristo porque el cristianismo de hoy es un cristianismo mediocre a razón de que no hay compañerismo con Cristo Padre Celestial te damos gracias perdónanos Señor perdónanos Padre porque en verdad abandonamos Señor el tener compañerismo perdónanos Señor Señor haz una gran obra entre nosotros un avivamiento a nuestros corazones sea para tu honra y gloria Padre te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús Amén